Una mujer que no habló hasta ahora, una mujer que tiene mucho miedo y la verdad tiene razón en tener miedo. Fue víctima de violencia de género, una violencia increíble, inexplicable. Estaba leyendo la cantidad de hechos que sufrió, porque están descriptos en la causa. Y la verdad que te impresiona, te impresiona. Ahora, cómo fue víctima de violencia, agredida, cómo en un momento el violento, su expareja, va a la casa, la amenaza. Después va con dos mujeres, vamos a preguntarle quiénes son estas mujeres. Amenazan, después van a la casa y le prenden fuego la casa. Todo esto en Villa Urquiza, aquí en Capital Federal. Siguen las amenazas. Este tipo ya tenía una condena de prisión, sin prisión. Por hechos de violencia, vuelve con una causa, lo vuelven a condenar y él acepta la pena de cumplimiento efectivo, porque ya es reincidente. La historia es increíble, por la cantidad de la sumatoria de hechos. Y además ayudado por dos mujeres, robó al hijo, a la mamá, le robó al nene, se lo llevó a Mar del Plata y se lo devolvió cuando quiso. A ese nivel son los hechos de violencia, le prendió fuego la casa. Todo esto terminó con un fallo, en un juicio abreviado, acá tenemos un fallo muy extenso, en donde a él le imponen, pero él acepta la pena, porque su defensa propone, acepta la pena en un acuerdo con el fiscal, de tres años y pico de cumplimiento efectivo. Como María Soledad, de ella estamos hablando, tenía mucho miedo, le habían dado, con razón, le habían puesto una tovillera a él y ella tenía el sistema de prevención. El botón antipánico, en donde registra el movimiento, si se acerca, el violento se acerca a su domicilio, le salta una alarma, había incumplido en varias oportunidades. Acepta la pena, vuelvo a la semana pasada, va a la casa, porque tiene que ir preso, inmediatamente preso a cumplir la pena, tres años y pico de prisión, se corta la tovillera que tenía y escapa. ¿Pero cómo se puede cortar una tovillera? Se supone que no. No le importó nada y se escapó. Hoy está prófugo, figura prófugo. Pero además, a juzgar por los hechos que nos va a contar en primera persona la víctima, que esperemos que lo cuente ella porque es realmente muy violento lo que sufrió y desesperante durante años, hoy tiene razón la víctima, María Soledad, la mujer que estamos viendo, en decir, este tipo me está buscando y me va a matar en cualquier momento. Y la verdad que desde el Estado, no pueden decirle, no, no, señora, quédese tranquila. ¿Cómo se va a quedar tranquila si le dejaron la posibilidad de que se corte la tovillera y se vaya? Eso ya es... Está prófugo. Eso es algo inaudito, o sea, que ya se pueda cortarla una tovillera, ya estamos en el horno. Lamentablemente no es tan inaudito, o sea, sucede. Claro, pero por eso digo, es terrible que suceda. Obvio, pero el tema básico es que acto seguido, en el acto le tienen que poner a un patrullero en la puerta de la casa y custodia para que la siga a los lados. Sí, y se llama, vamos a dar el nombre, Marcos Alberto Stella, es ese hombre que estamos viendo. O sea, en este momento la justicia lo está buscando. Esperemos que lo estén buscando. Quiero subrayar el nombre, el apellido y el rostro, difundimos el rostro de este hombre porque tiene orden de captura y es un peligro en la calle. Por los hechos descriptos, tiene una obsesión por dañar, lastimar y arruinarle la vida a su ex. A una señora que en un momento recibe mensajes de alguien que lo ayuda a este violento, una mujer, y le dice, sabemos que tenés hijos, cuídate, la vas a pasar mal. Así vive, vive. Padece una mujer víctima de violencia de género que fue denunciando paso a paso. Este hombre está prófugo, ¿eh? Si sabe dónde está, denuncie, va a terminar matando a alguien. Es muy peligroso. A ver, hizo todo lo correcto. El testimonio que vamos a escuchar ahora es de una mujer que hizo todo lo correcto. Todo lo que te recomiendan al menos, denunciar, pedir ayuda, pedir voto antipánico, pedir una perimetral, todo se lo otorgó la justicia, ¿eh? Pero evidentemente no la protetieron. Falló el Estado, nuevamente. Falló el Estado. El tipo está prófugo con una condena que incluso él aceptó. A veces va a un juicio, llega libre, siempre se declara inocente, lo condenan, cuando le van a poner la esposa se va y escapa, ¿suele ocurrir? Sí, suele ocurrir. Pero en un fallo en donde él acepta la pena, le dicen, tenés antecedente. De violencia de género los antecedentes, ¿no? Que tiene otros delitos de robo o se dedica al delito común. Es un violento que ataca a su ex permanentemente. Tiene una condena en suspenso. Dice, mirá, ya tenés una condena. Esta condena va a ser de cumplimiento efectivo. Tuviste, no sé, le descuentan 7, 8 días porque tuvo algunos días preso. Pero esos pocos días nada más. Vas a empezar a cumplir la condena a partir de ahora. Se cortó la tobillera porque esto se hace obviamente vía Zoom.